Envuelto entre la sombra, si no deja desesperanza, si no deja desesperanza, si no deja desesperanza, si no deja desesperanza... ¡Gracias! 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 No, no quiero que me lloren, no, adiós mi bien, deja te olvides de rogar por mi, pero qué? que estoy diciendo de partir donde hallaré felicidad de tu silla duele de mi que nos da que en tus sueños me darás de tu silla